Tal vez te inventé Tú nunca estuviste Yo fabriqué tu voz Puse en tu boca lo que dijiste Yo dibujé tus caricias Sobre mi piel Yo me encontré cada beso Puse en tus labios la piel Y nace dónde estabas Cuando en tus brazos dormía Si el hombre que le amaba Fue mi fantasía El fuego en tus sueños La magia del tacto Producto de mi excepción Perfecto y exacto Yo dibujé tus caricias Sobre mi piel Yo dibujé tus caricias Yo dibujé cada beso Cuando en tus brazos dormía Si el hombre que le amaba Fue mi fantasía Yo dibujé tus caricias 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 Te lo beso Yo dibujé tus caricias Yo dibujé tus caricias ¡Gracias! ¡Gracias!